Félix Verdejo Sánchez fue trasladado de aquí, de la cárcel metropolitana de Guaynabo a una cárcel en Estados Unidos. Se trata de la cárcel USP Pollock, localizada en Grand Parish, Louisiana. Esto es una cárcel de máxima seguridad. Félix Verdejo, según nuestras fuentes, fue trasladado la primera semana de enero, en horas de la noche, directamente a esta cárcel en Louisiana, donde permanecerá por un tiempo aislado en su celda, tratándose de que salió culpable por un asesinato grave, por dos cargos graves, secuestro que resultó en muerte y la muerte de un bebé en el útero de su expareja, Keishla Madeleine. Esta cárcel es considerada número 11 como una de las más peligrosas en Estados Unidos. Verdejo específicamente está en el área de máxima seguridad, donde están los presos, que obviamente salen culpables a nivel federal por delitos mayores. Como ustedes saben, este tendrá que pasar el resto de sus días en la cárcel, mientras se decide si apela o no. Independientemente que apela, Félix Verdejo tiene que permanecer en la cárcel durante ese proceso. Repetimos, esto es una noticia de última hora. Félix Verdejo ya fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Luis Ciara.